Un saludo allá, en los souvenirs, allá está acá mi compadre Goku ¿Cómo estás comadito? Bien, dos Para amoros 312, para los dulces bien duros, los del Goku ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Es amor! Porque venimos llenos de amor y bien románticos esta noche para Hidalgo ¡Buenas noches! ¡Grabale, Jardín! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Panía, panía, 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 panía Y recuerda que la pasión es un sentimiento que nace, y nace, y nace, y nace Y siempre será de puro corazón ¡Quizás! Para mi niño llamo a su plaqueta a la calle, su bebé César Los niños del barrio ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para todo el mundo somos el Salsitre! Trapatón TV Trapatón TV ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!